Chabas que queremos que te pongas a bailar, que te pongas a gozar, se llama la Polka Monterrey, venga Chabas que queremos que te pongas a bailar, se llama la Polka Monterrey, venga Chabas que queremos que te pongas a bailar, se llama la Polka Monterrey, venga Chabas que queremos que te pongas a bailar, se llama la Polka Monterrey, venga Y en todo también